Hola a todos, ¿qué tal? Estáis Félix y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon X y en este episodio os voy a enseñar cómo conseguir un Silveon. Bueno, para ello tenéis que utilizar el Poké Recreo y tenéis que tener un Eevee, obviamente. Pero además, este Eevee debe tener un ataque de tipo Hada, por lo menos. Este que os estoy mostrando tiene el ataque Ojitos Tiernos. No podéis ver el nombre, obviamente. Pero bueno, ya os lo digo, que tiene que tener al menos un ataque de tipo Hada. Y ahora tenéis que subirle los corazones en el Poké Recreo. Así que voy a ponerme a grabar de la banda de Dactil. Bueno, pues vamos con el Poké Recreo. ¡Ay! Tenemos que cambiar al Pokémon por Eevee. Jugar. Vamos a ver. ¿Qué demonios es esto? ¿Tengo que acariciarle la cola? ¿O dónde? ¡Ey! Ya está, ya está, ya está. Ya viene el Eevee. Tienes que acariciarle en este pelo. Eso parece que le sienta bien. Se ve contento el Eevee. Y las orejas. También le gusta que le rasquen en las orejas. Que le acaricien las orejas. También le podéis dar estas cosas. Estos Pokélitos. Que podéis conseguir jugando a los minijuegos. A ver, le daré a otro. A seguir acariciándolo. Vamos a ver si ya he subido por lo menos un corazón. En lo de cambiar podéis ver el afecto que tiene. Exacto, ha subido un corazón. Perfecto. Bueno. Después de un tiempo ya no sirve acariciarlo. Así que tenéis que jugar algún minijuego. Yo recomiendo este, que es el Recoge Vallas. En nivel fácil. Va a ser... Tenéis que darle al Pokémon la valla que pida. Va a haber que hacerlo bien rápido. Ahora estoy con una cámara. Así que me va a costar bastante poder hacerlo bien. ¿Listos? Ya. 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 Bueno, acabo el tiempo Lo siento por no comentar estas partes Bueno, he recibido 29 vallas Y así obtengo más poquelitos Habrá que echar un par de partidas Otra vez más a jugar al Poker Recreo No, perdón, al recoger vallas el Poker Recreo Dale vallas tus Pokémon ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! 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 Joder, lo he hecho más rápido que nunca 38 oallas Nuevo record He conseguido poquilitos Acariciarlo ya no le va a dar más afecto Bueno, voy a ver Voy a ver este momento Exacto, no le ha dado más afecto Pero bueno Hay que seguir dándole poquilitos Después de jugar a los juegos El Ibi ahí se ve tan alegre Ay, es que es muy mono el Ibi A ver, no sé cómo Es que no sé cómo se hace esto de los poquilitos A ver Ahí Se corre la pantalla Exacto Es un poquito complicado Hacer esto Cuando estás con Una cámara Venga, darle más pastelitos al Ibi Parece que le gusta Lo acaricio simplemente porque No sé, me divierte Bueno, perdón por ese corte Pero no importa mucho Porque iba a salir del Poker Recreo Ahora mismo Así que No importa mucho Bueno Aún tenemos un punto de efecto Nada más Así que Habrá que seguir jugando Venga, Ibi Nada, habrá que Habrá que volver a jugar al Recoger Vaya, es este ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un precipitado final A ver, llueven las vallas 35 ¡Hala! ¡Más poquelitos! Ya veis que es complicado Es complicado hacer esto Pero bueno, con el tiempo acaba saliendo La única manera de hacer revolucionar es usando estos pasteles O poquelitos Y jugando a estos minijuegos Para... Aumentar su afecto Lo que lleva mucho tiempo ¡Listos! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Bueno... Me he hecho unos buenos líos Ver cuántas consigo 35 vallas más a jugar otra vez 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 no sé cuándo sabrá que darle pero me estoy cansando un poco la verdad de tanto darle hombre, de paso nos han dado una estrella punk desde luego es difícil hacer feliz a Unibi en verdad nunca imaginé que hacer feliz a Unibi fuera tan complicado creo que lo he logrado lo he logrado vamos a ver si ya lo he logrado fondo nubes rosas vamos a ver lo he logrado dos corazones de afecto eso es todo lo que necesitamos bueno ya sabéis ahora hay que subirlo a un nivel con estos dos corazones de afecto así que vamos a coger la Wolfgang otra vez y a grabar la pantalla de arriba ¿vale? bueno ahora que ya tenemos a Unibi con más dos de afecto pues tenemos que subirlo a un nivel me voy a ir a algún sitio donde haya Pokémon de alto nivel para entrenar por ejemplo aquí el pueblo Mosaico coño he entrado dentro del centro de Pokémon se me había olvidado hasta poner Elibi al principio bueno fuerte que no falleó ningún Pokémon de salvaje bueno a ver mierda ha salido una horda de Geotuts encima bueno pues voy a sacar a a Guado para vencerlos perdón perdón es que estoy con el ordenador así que lo haciendo por el vlog a ver aquí estoy aguantando este Geotuts que me está molestando la verdad otra vez pedrada a ver cuando acaban y ya puedo subir de nivel furf bueno los fuertes están todos heridos así que le voy a hacer surf a todos bien el que no estaba herido no tenía robustez así que ya está Evie gana 1170 puntos de experiencia y sube al nivel 18 y ahora debería ser un Silveon Evie está evolucionando ah ya está ya tengo a Silveon lamentablemente es Marcelo pero bueno lo que importa no es el género sino la naturaleza así que voy a irme hacia algún sitio donde pueda probar a Silveon por ejemplo por ejemplo a esta cosa le puedo poner un cromlech o cromlech o como se pronuncie puedo probar a mi Silveon ahora que ya tiene ahora que está evolucionado es que no sé me apetece demostrar un poco más a Silveon porque no sé es de los Pokémon de tipo Hada de los que más se habla voy a ponerle brillo mágico Silveon si puede aprender brillo mágico es de hecho el único Pokémon que me equivoco que puede aprender brillo mágico a ver que le puedo quitar ojitos tiernos ataque rápido mordisco de rapidez le quitaré ojitos tiernos que es simplemente para evolucionar a mi a mi Ibi en Silveon no era para otra cosa aunque bueno realmente ese ataque no me ha agradado mucho voy a ponerle también bala sombra porque no sé bala sombra es muy útil para la mayoría de las evoluciones que es como las llamo yo y como las llamará más gente supongo pero bueno ahora no vamos a hablar de eso vamos a hablar sobre Silveon le voy a quitar el ataque rápido si ataque rápido si lo voy a quitar y le ve todo con la sombra vamos ahora a probarlo contra algún Pokémon salvaje de esta ruta que tengo abajo la de los Menires camino Menires camino Menires camino Menires fuera como que a mi no me mires ahora acabo de darme cuenta Granbull no perdón es Snubbull solamente es el Snubbull bueno también es tipo hada coño bueno la sombra es natural contra el tipo hada así que voy a usarlo otra vez eso es básicamente lo único que tengo para atacar coño aguantó bueno y ahora de paso voy a aprovechar para mostraros el ataque brillo mágico bueno ya está derrotado el Snubbull ahora ya podemos venir aquí a por la Cromelec a curar mis Pokémon si que descanse todos hasta que se repongan bueno amigos espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!